Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mi Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos, como soy Hoy quiero confesar que estoy enamorado Por matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de Clavelés Y que llevo en el alma a mi quisqueya Hoy quiero confesar que estoy algo cansado De llevar esta estrella que pesa tanto Te perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar que yo estoy enamorado Enamorado de ti, como lo estoy aficiado Hoy quiero confesar que yo estoy enamorado Estar enamorado es lo más lindo que nuestro señor ha creado Hoy quiero confesar que yo estoy enamorado Que murmuren, no me importa que murmuren, quiero tenerte a mi lado Hoy quiero confesar que yo estoy enamorado Tan intenso y sencillo que te ves con ese vestido de costado La chimbo, la chimbo Hoy quiero confesar que yo estoy enamorado Y yo estoy enamorado Hoy quiero confesar que yo estoy enamorado Y yo estoy enamorado Lo que quieras tú de mí Enamorado Pide lo que te lo dé Enamorado Porque como loco estoy Enamorado Ya no sé por dónde Enamorado Si tú no estás a mi lado Enamorado Yo me muero de dolor Enamorado A mí yo estoy aficiando Enamorado Caramelo, caramelo, caramelo Enamorado Dulce y rico Enamorado Caramelo con tu amor Enamorado Enamorado de ti Agárrame que me caí Ey, 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 ey Enamorado Ey, ey, ey Enamorado Cuando lo que entera Enamorado Cuando lo que entera Enamorado Yo me llevo mi quebra Enamorado Un amor como ese truco Enamorado No lo cambio por ningún truco Enamorado No me importa qué comete Enamorado Todo lo que tengo es tuyo Enamorado Ay, mira, capullo Enamorado Agárralo, es tuyo Enamorado De ti, de ti, de ti Enamorado Yo me siento enamorado 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 ¡Gracias!